Y al parecer los celos llevaron a una mujer a acabar con la vida de otra durante una fiesta en el sector de San Pablo, en Alcalde Díaz. Informes preliminares indican que la fallecida bailaba en su momento con el compañero sentimental de quien fue su agresora, cuando de pronto esta la sorprendió y le propinó una puñalada en un costado. Fue llevada al cuarto de urgencias del hospital Santo Tomás, donde murió. El hecho se dio a eso de las 9 de la noche de este sábado. La alegría le duró poco a los delincuentes que quedaron grabados en el centro de monitoreo y videovigilancia de la Alcaldía Capitalina, como aprecian en pantalla. Ingresaron en el antiguo restaurante Rinos, esto en la avenida Federico Boy, y empezaron a sacar carretillas, anaqueles y otros utensilios de cocina. Cuando salían con lo robado, los esperaban unidades de la Policía Nacional y también de Vigilancia Municipal, quienes los aprendieron. En este momento, ambos están a órdenes del Ministerio Público. Un grupo de niños jugaba en la provincia de Colón y de pronto encontraron un cráneo. El hallazgo se dio en la barriada de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal, en la provincia de Colón. El lugar se ubica específicamente detrás de una subestación de la Policía Nacional de esta barriada. Según informaciones, el año pasado hubo dos ejecutados a quienes no se les encontró su cabeza. Uno de estos era un menor de edad que fue hallado en la represa barriada San Judas Tadeo, en el corregimiento de Cativá. El menor fue asesinado en el mes de agosto del 2017 y estaba vinculado con este supuesto homicidio.